Buenos días mi gente de YouTube, como están? Dios les bendiga en esta mañana, damos gracias a Dios por la vida que nos ha regalado, por las fuerzas, por el aire y por el agua, gracias a Dios que nos ha concedido una mañana más y estamos aquí en el trabajo, no se se acuerdan, un restaurante que subí hace unos meses, estábamos remodelando la barra y ahorita vamos a ver como quedó, miren la puerta es diferente, no se si la puerta queda diferente cuando comenzamos, no se, pero ahorita van a ver como quedó, para que se den una idea, les voy a explicar más o menos como se ve la diferencia cuando estaba todo demolido, era Antonio? ahí está mi camarógrafo, este, Antonio Rodríguez, pase por acá, que en esta barra, aquí lleva luces, luces LED, o LED, como le llame, y este, para que nubre todo el diseño acá, y aquí en la barra adentro, todo, todo lo que, lo que hace, donde hay agua, tiene, pase para acá, mi camarógrafo, todo donde hay agua, por ejemplo, aquí manejan agua, tienen que poner los outlets, los breakers, que sean GFI breakers, que se boten con el agua, con cualquier, falla tierra, todo estos, que estén atrás de los refrigeradores, todo esto, lleva, llevan outlets, enchufes, como quieran llamarle, pero que tengan GFI, pero que tengan GFI, que se boten, para protección de los, de los equipos, o de las personas, también, es muy importante, lo único que tengo aquí, todos los vinos, se ve muy bonito, aquí, van unos refrigeradores, y se ve muy bien, eso es lo que hacen mejor, pero, pero siempre, el código, tienes que ponerle, a, circuito, a, breaches, que se, que se, que se volte, que tenga falla tierra, así que vengan, vamos a ir al perro, y aquí, como quedó todo aquí, eso no estaba, esto no estaba, eso, esos, esos, esos carneteros, los cortamos nosotros, y, hicimos muchos, cambios de luces aquí, pueden ver, pues, está muy bonito, está muy bonito, y, pues, las luces se bajan, pasan la intensidad, y, quedó muy, muy bien este rojo, con esa madera la pusieron, y, aquí les voy a enseñar los perros, los perros, los perros, para que vengan para, para este lado, aquí es la cocina, por cierto, aquí, aquí está, tenemos un, tenemos una caja, un, 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 un break box, o, una caja de, de breaches, mire, de estos son los, los que les estoy hablando, estos son sensibles, estos son, a, a, falla tierra, que se bota, que se bota, si, con cualquier, poquita agua que tenga, o, o, escurra, o agarras la extinción, o lo que sea, si, 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 él, y este breaker, llega a, 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 como se dice, como a, identificar que hay, algo mal, automáticamente se bota, estos, tienen, tienen, un, 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 un alambre, que tiene que ir al, a la barra de, a la barra de neutral, como pueden ver, este es el neutral blanco, ese lo puedes tocar y no pasa nada, este, va al, al neutral, y de ahí sale, y el, y el, y el neutral que va para los outlets, tiene que conectarse al breaker, o sea que, aquí, se le hace un, a, si no alcanza, pues se le pone otro pedazo de alambre, para que alcance al breaker, pero ves, de estos breaks son los que les estoy hablando, allá te, creo que tengo en camioneta, unos que, que se, así sueltos, estos, como pueden ver, aquí hay unos regulares, aquí hay unos, a, diferentes, porque esos regulares, son los que se usan, donde no hay agua, si tienes seis pies, un, un, un lavamano, o agua, tienes que a fuerza, instalar de estos, o de otros que, que tienen el botoncito, que se disparan solos, ese es el, 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 el código, el código señores, este, código nacional, y este, ahí estamos, así, así, así queda el trabajito, y, por ahí está ya los, 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 los aliados, a los que lavan las máquinas y todo eso el muchacho también creo que es un muchachito de allá de la tierra, tierra nuestra así que ahí estamos señores ahí está mi camarógrafo se va a tomar ahí también al camarógrafo para que vean ¿cómo es Toñín? bien, 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 todo bien ¿cómo te sientes? bien, ya, ya ¿ya quedó esto? ¿ya pasó la inspección o no? ya he pasado algo de salida de aquí ya, ya nomás estamos este alambre lo agregamos porque querían otro outlet allá y este, estamos ahí agregando cosas pero ya ahí está ahí está Toñín, despídete de tus amigos bueno pues como ven ahí va a quedar un trabajo quedó un trabajo y pues ahí suscríbanse al canal ándale, ¿delen qué? un likecito, dedo arriba ándale, ya está ahí estamos mi gente que Dios me los bendiga y Dios me los guarde ahí para todos este, cuídense en este frío hay que arroparse mucho porque está muy difícil la situación con la gripe de repente se viene y este te comienza a doler la garganta y pues hay que arroparse bien y tomar medicina bueno, que Dios me los bendiga Dios me los guarde bendiciones ahí para todos cuídense y hasta la próxima suscríbase y dele like al canal bendiciones bye y y Gracias.